Juan Luis Galeacho, el rey emérito, vuelve a España. Esa es la noticia, digamos, también de la semana. De momento se conocen, bueno, pues ya algunos detalles, pero poco sobre ese regreso. Tú, desde luego, eres una de las personas más informadas, que más información tiene sobre este asunto. Y, bueno, ¿qué detalles nos va a arrojar ese regreso del rey emérito a España? Bueno, ante todo, un saludo muy cordial a los televidentes, en este caso desde Diario, y a todos sus lectores. Y, bueno, nosotros desde el cierre digital publicamos en su día que don Juan Carlos había dicho a sus amigos que le prepararan el brimón que quería venir para mayo. Bueno, a raíz de la noticia que sacamos en exclusiva, pues se produjeron diferentes movimientos, tanto cercanos al emérito como de la Casa Real, Zarzuela, Moncloa, donde, pues, la idea de don Juan Carlos de venir una semana antes de las elecciones a esa regata que estaba prevista para mediador de mayo, a una sola semana de las elecciones, pues, claro, eso fue, ¡bum!, la catombe, ¿no? Y, claro, don Juan Carlos, entonces, llegó a pactar más o menos con su hijo, con Felipe VI, esto es la posibilidad de que venía a la regata de junio, que es posteriormente a las elecciones. Pero, bueno, ahora yo creo que después de esta Semana Santa, donde él ha estado junto a su hija Elena, a su nieto Froilán, etc., Bueno, pues, se ha reivindicado a sí mismo, ya sabes tú también que conoces un poco, porque hemos charlat mucho sobre la familia real española. Es muy impredecible el rey esmérito. Es de arreones, ¿no?, como se diría en el mundo taurino. Es de arreones, de empujes y de ¡bum! ¡Va! Pues eso, es muy campechano de arreón. Bueno, pues eso, pues ahora a sí mismo ha dicho, me voy a España, voy a regatear, me voy antes a ver a mi primo Carlos III, arreglo un poco toda mi cuestión de patrimonial, herencia, millones, etc., y mi situación jurídica en el Reino Unido con Corina Larsen, y me reúno con mi primo, vemos a ver las cuestiones y después me voy a regatear, ¿no? Y se viene a regatear. Y verá también a Cusí, ¿no?, que es su amigo, que siempre lo hemos mencionado. Cusí también es lo que él tiene, porque Cusí, ya sabes que Cusí para él es como su hermano. Algunos dicen incluso que se parece mucho a don Juan, y más que incluso que el propio don Juan Carlos, y bueno, siempre ha sido su verdaderamente aliado y hermano, ¿no? Entonces la situación ahora mismo de salud de Cusí es bastante mala, por decirlo, está malito, y bueno, creo que don Juan Carlos pues irá a verlo, ¿no?, y algunos medios han publicado que también para regular alguna situación, pero sí que te puedo decir, y como siempre que hablo contigo me gusta darte pinceladas, es que don Juan Carlos les ha dicho, y de hecho así Cersuela también lo sabe, que es un viaje privado que viene a regatear, no viene a nada más. Según han comunicado, su llegada a España sería el día 19 de abril, la regata sabes que es el 22-23, entonces bueno, y que nada más acabar la regata, ese mismo domingo se marcharía para Abu Dhabi, por lo que a día de hoy don Juan Carlos no vendría a Cersuela, a pesar de que se ha dicho que venía a temas, no, no, viene a regatear, en un viaje privado con sus amigos, y él ha dicho, y así lo hemos contado en el digital cuando sacamos la noticia de su vuelta a España en mayo, cuando él quería venir, que él lo que quiere ya para el resto de su vida es navegar, regatear, estar en el mar y estar junto a sus amigos, y mientras que tenga salud, lo hará. Y en estos momentos don Juan Carlos se encuentra bien de salud, el tratamiento que le han dado en Abu Dhabi, como habéis visto en las imágenes, es bastante efectivo, se mueve con mucha más facilidad, como veis incluso en esa fotografía que nos han suministrado, de don Juan Carlos junto a la infante Elena y Froilán, se le ve sin bastón y sin apoyo, y bueno, y está bien. Tanto es así que lo que me cuentan es que precisamente el hecho ya de venir dos días antes a la regata del inicio de esa regata, se debe precisamente eso, porque le tienen que tomar medida de cara a los arnés, de cara a la embarcación, de cara al asiento modulable, porque claro, ya no es igual que el del año pasado, porque su volumen y su peso es diferente, y por tanto es el hecho de que tiene que venir antes. Será una avenida, por así decirlo, Juan Luis, discreta, en todo caso, aunque como ya hemos comentado en la anterior ocasión que regresó a España, pues veremos ya a policías por la zona, revisando la zona ya los días previos a su llegada, es decir, habrá evidentemente, bueno, pues mucho, digamos, mucha gente por ahí, policías... Sí, bueno, ahora mismo, esta mañana ya los comercios de la zona de San Senso, decían que estaban encantados con la visita, porque se había activado de nuevo todo, ¿no? Y hay cantidad de periodistas acreditados para cubrir esta regata, que es una regata menor de la Copa de España, ¿no? De vela de San Senso, de la disciplina 6M, que es donde navega don Juan Carlos. Pero bueno, yo creo que, y tenemos que desmentir, a determinados medios de comunicación, guiados a lo mejor por un comportamiento, quizá en este caso erróneo de Zarzuela, y más inducido por Moncloa, ¿no? Don Juan Carlos ha comentado que venía a España, es que lo tiene que hacer, es que tiene que tener una seguridad, como tú dices, es que tiene que peinarse la zona, es que tiene que tener unas unidades de intervención policial junto a él, es que tiene que tener una seguridad ya desde días antes, por tanto, es imposible que don Juan Carlos no comunique a Zarzuela que va a venir a España. Y la relación entre su hijo y él, o sea, entre Felipe VI y el rey emérito, el rey Juan Carlos, es buena, es decir, se hablan, ¿no? Bueno, la relación entre don Juan Carlos y su padre es buena, pero bueno, yo creo que aquí no creo que desvele nada nuevo, aquí hay siempre un muro de contención, que es la reina, doña Leticia Ortiz, que es un poco ese muro de contención entre padre e hijo, ¿no? Bueno, ese muro es muy difícil de superar, no sé qué puede ocurrir, ¿no? Pero es un muro que evita un contacto fluido entre padre e hijo, ¿no? Bueno, lo que te puedo decir es que a día de hoy no está previsto ninguna reunión entre don Juan Carlos y Felipe VI, que don Juan Carlos acudiría a Galicia, estaría en Galicia y al acabar la regata se marcharía para Abu Dhabi ese mismo domingo y que no está previsto ningún encuentro con Felipe VI, ni ninguna visita a Zarzuela. Pero la agenda puede cambiar. Y la pregunta también que nos hacemos muchos, ¿quién le paga, por ejemplo, ese trayecto, ese avión, ese vuelo, que no es barato, claro, entre Abu Dhabi y San Senso? Efectivamente, no va a venir con un vuelo pagado por el Estado español. Claro. Viene en un vuelo privado, eso yo lo puedo decir, la idea que tenemos a día de hoy es que viajaría a Londres, de Londres a Barcelona, a Galicia, bueno, o al revés, lo puede hacer Londres a Galicia, Galicia a Barcelona a Abu Dhabi, pero el hecho es en ese triángulo, ¿no? Y vendría en un vuelo privado que se costearía o bien él o bien a través de amigos, ya como no tiene que dar ningún tipo de explicación a la Hacienda Pública Española, que no vamos a saber quién le paga o quién le deja pagar. Es un ciudadano que ya no tiene que dar ningún tipo de explicación a la Hacienda Pública, ni siquiera en donaciones, como anteriormente sí tenía que haberlas dado. O sea, si hubiera hecho precisamente este trayecto con donaciones o con dinero de otras personas, sí tendría que haber informado a la Hacienda Pública Española. Pero en estos momentos esa es la situación que tiene Juan Carlos y que así lo ha elegido, ¿no? En residencia fiscal en Abu Dhabi y por tanto, bueno, pues no tiene que dar explicaciones. Por tanto, no sabremos, pero es evidente que ese dinero o viene de él o vendrá de algún jeque árabe o amigo que le ponga bien el avión o que le pague ese avión privado. Que no será, insistimos, barato, ¿eh? Será bastante caro. No, 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 es que primeramente la fortuna de Juan Carlos es una fortuna millonaria. Yo creo que precisamente la visita del Reino Unido a su primo Carlos III es precisamente por el tema de reorganizar, de reestructurar esa cantidad ingente de dinero que tiene Juan Carlos en el Reino Unido, ¿no? Yo creo que es un aviso a navegantes, ¿no? Es decir, bueno, pues si no me lo vuelvo a llevar, ¿no? O tal, pero claro, te cuenta que la fortuna de Juan Carlos está bien entre Suiza, pero más fundamentalmente en los bancos británicos, los que tienen luego las oficinas en paraísos fiscales. O sea que está muy claro, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, y también hablando porque varios medios me han preguntado y también te lo voy a contar a ti, el hecho de la posibilidad que se baraja ya de que Victoria Federica también se vaya a Budap. Y bueno, evidentemente aquí en esta decisión se esconde un trasfondo económico, claro, es decir, es la parte que le correspondería a la infanta Elena, pues requería en sus dos hijos, en Froilán y en Victoria Federica, con residencia fiscal en Abu Dhabi, por tanto, la Hacienda Pública Española tampoco tendría nada de absurdo. Pero Froilán, Froilán, Juan Luis, lo está pasando bastante mal en Abu Dhabi. Bueno, y Victoria Federica no se quiere ir. Claro. Pero al final, pues oye... Abu Dhabi está muy bien, pero para ir de vacaciones. Creo que les está haciendo recapacitar y bueno, será un periodo difícil, pero bueno, tendrán como su abuelo 165 días para venir. Tú fíjate, pueden venirse todos los fines de semana. Claro. Si están en el avión, pues... Luego igual vemos, luego igual recapacita a Froilán, lo vemos ahí con traje corbata empresario y siendo, vamos... No, y se vienen los veranos aquí, se pasan los veranos en Ibiza con un yate, con el dinero de los árabes, genial, y Victoria Federica es lo mismo. Eso es lo que le están haciendo ver a los chicos, ¿no? Y la última pregunta que sale un poco de contexto, ¿no? Iñaki Urdangarín, ¿sigue teniendo esa policía que comentamos en mi ocasión tú y yo? Pero, ¿esos policías, bueno, pues que son de zarzuela o ya no tiene escoltas? No, 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 sigue teniendo escoltas porque todavía no se ha cerrado ese divorcio, ese divorcio con toda probabilidad se cierre en junio a raíz de que Irene Urdangarín Borbón cumpla 18 años y se hará en Suiza. Aquí en España tampoco vamos a ver nada. Lo que sí te puedo decir es que Urdangarín lo que ha pedido es que ese dinero que se le dé, que sea un dinero que esté por escrito, que ya se ha comido muchos marrones y que ya no se quiere comer más marrones ahora. Entonces, que ese dinero que coste por escrito, que no sea que viene del aire, sino que costes. Y será en Suiza, con lo cual aquí tampoco nos enteraremos de nada. O sea, todo se va a hacer fuera y aquí nada, no vamos a enterarnos de nada en cuanto a lo que son los dineros que se vayan a mover. Pero, como comprenderás, y fue también una exclusiva nuestra, Iñaki Urdangarín, que está muy callado en estos últimos tiempos, efectivamente por algo será, porque en el fondo ya está ese divorcio apalabrado con unas cantidades importantes que percibiría. No sé si a cambio silencio o no, pero percibiría. Y, bueno, claro, es una situación complicada. Pero, bueno, yo creo que, y lo digo por primera vez, creo que las cosas se están haciendo bien, al menos para ellos, desde el punto de vista de la pasta. En este momento no están con tantos fallos como han tenido hasta ahora y, sobre todo, el rey emérito. Parece que está mucho más controlado por su entorno y que está haciendo ya bien, por fin, las cosas desde el punto de vista dinerario. Para su bien, no bien para el bien de la agencia estatal española, pero sí para su bien. Lo que está claro, Juan Luis, es que nuestros medios tienen que montar una delegación en Suiza y en Abu Dhabi, porque las noticias transcurren allá. Una delegación en Suiza y en Abu Dhabi. Te veo a ti, hubo allí en Abu Dhabi de Correprens. Bueno, Juan Luis Galeche, un placer enorme. Muchas gracias. Como siempre, un abrazo a todos.